¿Qué han dicho los medios? Que se concedió un amparo a Padrés resolviendo este juez de distrito que la Fiscalía Especial Anticorrupción que se creó en Sonora en el año 2014-2015 que es inconstitucional ese órgano. Hasta ahí está mi información, pero se dice que eso no quiere decir que sean nulas las actuaciones sino que deben de ser enviadas a otra área de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En mi opinión como abogado, si ya declaró el juez que es nulo el órgano, todo lo que derive del comportamiento de ese órgano que no nació a la vida jurídica, en mi opinión personal como abogado, debe terminar siendo finalmente nulo. Si solo existen pruebas en los expedientes de los padres que hayan sido obtenidas o realizadas o producidas por esta Fiscalía, en mi opinión esto implica una nulidad absoluta de las actuaciones. Si por el contrario existen pruebas que deriven de otras autoridades y que puedan ser adminiculadas y valoradas en lo propio, tendrá otro significado la situación jurídica de estos dos implicados. ¿Qué tiene que hacer la autoridad en mi opinión? No lo sé. Tendría, si no hay prescripción de delitos, que iniciar nuevamente. Tendría que verse. Podría alegar lo contrario a la defensa, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa o imputado doblemente. Pero lo cierto es que desde un punto de vista técnico-jurídico, a mí me queda claro que si hoy tú te presentas ante alguien que se dice Ministerio Público o Fiscal, y ahí te toman declaraciones, y ahí te hacen pruebas, y ahí llega ese supuesto fiscal a tomar determinaciones procedimentales, si alguien dice, ese señor no era nadie, pues con la pena, todo lo que hizo, en mi opinión, debe de ser nulo.